Con plaza amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primordosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo el tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte y ponerte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.